La ministra del Ambiente, el Zagalarza, respalda la declaratoria de emergencia de PetroPerú. Desde Arequipa justificó la medida, aduciendo que permitirá tomar acciones inmediatas para corregir el daño. La titular del sector ambiente dio estas declaraciones tras su participación en el evento Interclima 2016, donde conversó con escolares que forman parte de brigadas ecológicas. Sí, sin duda es una medida de emergencia, dado los continuos derrames de petróleo que se han visto y que realmente se hace muy complicada la vigilancia del oleoducto porque son kilómetros de tubería que están en medio de la selva. Entonces, nuevamente ha habido un corte en la tubería y hay que proteger el tema ambiental. Entonces, esta declaración de emergencia nos va a permitir tomar algunas acciones inmediatas, mientras que PetroPerú sigue trabajando con el sistema de cambio de incentivos para la población. La OEFA mencionó que ya está en comunicación también el importante monitoreo. Sí, sin duda. Desde un principio, en realidad, desde que tomamos conocimiento del tema, la OEFA ha estado permanentemente en acción, tomando muestras del tema. Gracias.